La verdad es que si eh Chemita Mira se nota una técnica muy depurada Este cuadro la verdad es que es muy pero que muy bonito Y has visto lo que hay arriba Ah que no lo has visto Chemita Como que no lo has visto pero mira lo que hay Si hay un esqueleto de dinosaurio Si hombre no yo creo que es un poquito más grande que tu eh Sinceramente Chemita El que? No 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 he pagado ya las facturas Ah que se me olvida otra cosa El que Chemita Es verdad el reto de likes vale Cual es el reto de likes Chemita Lo vamos a poner aquí con el dinosaurio de fondo Vale de acuerdo pues todo el mundo tiene que suscribirse Al canal si todavía no lo está Que solo hay que darle al botón de suscribirse Es totalmente gratis Y además tenéis que reventar el botón de likes Muchos pero que muchos me gusta Para más vídeos y más aventuras El que Chemita Ah para más vídeos y más aventuras en Roblox Bueno pues entonces Recordad que si compráis Robux Podéis utilizar mi código de creador Elías pero con Y en vez de con y latina El que Chemita No hombre no Pues no tengo ni idea Pero bueno esto es gigante O sea solo el museo debe costar un montón de dinero Y luego también tienes que sumar Las obras de arte que tienen El que Pero como voy a hacer yo un museo Chemita Ah que es Por eso me has dicho lo de Roblox No pero Pero a ver Chemita Por favor si estamos de visita En el museo No prefieres que vayamos a la zona egipcia Vale vale pues nada Te vas tú solo Y yo a donde voy A la terraza Pero sin la terraza no hay nada que ver Chemita de verdad Eres muy raro Porque me dice que vaya A la terraza Aquí hay algún tipo de obra de arte Hombre como no sea el contador de la luz Uy espérate Es esto Chemita Es este cofre que tengo aquí Si Madre mía Vale pues Chemita me acaba de retar A construir mi propio museo En Roblox Así que por favor Deseadme mucha Pero que mucha suerte Chemita Espérame para ver el cuadro de la Mona Lisa Deseadme suerte A la de tres Una Dos Y tres Uy Dios mío Ya estamos aquí Pero ¿Dónde pretende Chemita que construya un museo? Uy espérate Tenemos aquí una máquina de dinero Y yo ya tengo dinero de por si Vale perfecto Pues vamos a comenzar A construir nuestro museo En Roblox La base solo cuesta dos dólares Esto es muy barato ¿no? A ver Madre mía Pero si parece una alfombra roja De estas De Hollywood Cuando presentan alguna Alguna película o algo Vale la entrada Es gratis De acuerdo Pues si abro la entrada A lo mejor ya vienen clientes A ver lo abrimos por aquí Y tu ingreso principal ahora Es De cuánto Si estoy ganando lo mismo ¿no? Ah no mira Ahora sube de tres en tres ¿eh? Y lo podemos recoger por aquí Ahí está Me llevo el dinerito Perfecto Pues vamos a plantar Unos cuantos árboles Vale se ve que Cada vez que vamos construyendo Alguna cosa Vamos mejorando Los ingresos ¿de acuerdo? Así que nos interesa Ponernos lo más rápido posible Conjunto de jardín Uno Uy que bonito La verdad es que esperaba Que fuera Solo un árbol O un arbusto Vale compramos también El jardín uno ¿vale? Y ahora vamos a hacer Lo mismo pero al otro lado Yo creo que va a quedar Muy pero que muy bonito Aunque me interesa ver Como puede ser La estructura del museo A lo mejor se parece Al que tenemos en Jenga City Vale Estacionamiento Ahí está Vale para que pueda venir la gente Compramos No sé que ha sido eso Ha sido como el borde De la acera ¿verdad? Vale Parking Vale aquí Para que sepan Donde pueden aparcar Y donde no Vale Compramos también Arbolitos para que quede bonito Compramos también Las plazas de aparcamiento Madre mía Oye Tenemos aquí un parking Aquí caben por lo menos 100 coches yo creo ¿No? Aproximadamente Vale Compramos también Luces de calle Farolas para cuando sea de noche Que no haya ningún tipo de accidente Y también Parking Uy Estos son los barrotes Para que no puedan entrar A la acera No vaya a ser que haya algún coche Que quiera conducir por ahí Vale Vamos a comprar también El jardín de la entrada La pared de la entrada Uy Esto ya va tomando forma Y también El conjunto de jardín dos Que es igual que el que tenemos En el otro lado Pero en este Vale Por aquí también tenemos cositas Y no sé lo que son exactamente Voy a acercarme Porque Podrían ser también Decoraciones de jardín A lo mejor ¿No? Mira efectivamente Ahí estamos Compramos más arbolitos De momento Solo estamos haciendo La parte de afuera Como Exposición de acuario 125.000 Vale Me parece Que la exposición Del acuario Del museo Lo compraremos un poquito Más adelante Porque ahora mismo Digamos que no me llega el dinero Pero bueno Vamos a ponernos ya Con el museo En cuestión Oye Y decidme en los comentarios Si alguna vez Habéis visitado un museo Yo he ido a muchísimos Me gusta mucho ver las obras de arte La verdad Compramos luces de la acera Uy que bonito Esto es súper Súper tecnológico Conjunto de bancos también Para que la gente se pueda sentar por aquí Y tenemos también una estatua VIP Pero cuesta 400 Robux Y ya sabéis Cada vez Que podamos comprar las cosas Sin gastar dinero real Pues vamos a intentarlo Aunque tengamos Robux infinitos Compramos las ventanas de la entrada Compramos la puerta de la entrada Y también los pedestales de la entrada Bueno 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 Esto ya Si que se va pareciendo A un verdadero museo Compramos también El techo de la entrada Compramos las luces de la entrada Y la barandilla Oh Oh que bonito De verdad Esto se parece A un museo En el que estuve yo En Estados Unidos No se si era el museo de Nueva York La verdad Bueno y también el de El de Londres Se parece un poquito Vale Compramos los banners de la entrada Vale Son como unas No se Como unas banderas A lo mejor para anunciar las exposiciones Compramos también los bancos El lobby también Bueno bueno Creo que eso ya es el suelo del museo como tal Lo voy a comprar ahora eh Las plantas de la entrada Y por aquí creo Que no me queda ninguna cosita por comprar ¿Verdad? Bueno tenemos más cosas aquí A ver voy a echarle un vistazo A no ser que sea lo típico Que cuesta yo que se Un millón de golpe ¿Os imagináis? A ver cuanto Vale Literalmente acabo de acertar el precio Cuesta un millón Pero esto Es una exposición de cohetes Pero que tiene que ver eso con un museo Bueno claro A lo mejor es un museo tecnológico Se ve que este museo A ver yo voy a intentar Hacer el museo por dentro ¿Vale? Si podemos Haremos también el resto Pero no os prometo nada Compramos la lobby Ahí está Ahora si Nuestro museo tiene ya El suelo Y vienen clientes Ya pasen pasen Aunque no hay mucho que ver ahora La verdad Vale compramos las plantas De la entrada El escritorio Este es como Esto es como la recepción Donde se paga la entrada A lo mejor ¿Verdad? Compramos también Más plantitas para decorar Oye está viniendo mucha gente ¿No? Compramos los registros ¿Vale? Son las cajas registradoras Las plantitas Unos banquitos para descansar Unos pedestales del lobby Ojo Madre mía Creo que va a ser Un ambiente así Un poco como griego ¿Vale? Y carga gratis ¿Esto qué es? Puedes comprar artefactos De exhibición para aumentar Más Y no pone nada más Piedra de runa ¡Ojo! ¡Ojo! Que tenemos aquí Piedras preciosas ¿Vale? Esto es una exposición De Egipto Justamente lo que no he podido Yo ver antes con Gemita Lo vamos a poder ver Ahora ¿Vale? Continuamos por aquí Puedo ir al cajero automático ¿Vale? A ver Nos mandan al cajero Ah para recoger el dinero Vale pues nos llevamos Todo el dinerito Oye pero ¿Y qué ha pasado? Hemos perdido el dinero Que se estaba generando fuera A ver Ah no 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 Por aquí también tenemos O sea se va generando En dos sitios distintos Esto es muy interesante La verdad Esto es importante saberlo ¿Eh? Porque tendremos que ir recogiendo Dinero de cada exposición Compramos las plantas de Egipto Compramos también El camino con la alfombra Unas luces Unos bancos también Ahí está Y también unas paredes Ahí estamos ¡Ojo! Cuidado ¿Eh? Esto va a ser un museo Muy pero que muy grande Las ventanas Compramos también el techo Y aquí podemos comprar El obelisco A ver cómo es Es un obelisco Literalmente Un obelisco egipcio Aquí tenemos una piedra de runa Creo Y aquí sarcófagos ¡Uy! Hacer dorado Aumentar valor ¿Y cómo lo hago? Oh hay que pagar robux Bueno de momento Vamos a intentar hacerlo sin robux Ya lo sabéis ¿Eh? Soporte de pirámides Aquí va a haber una pirámide Va a haber una mini pirámide Vale Traga luz de Egipto Luces de Egipto Y a ver a ver a ver La pirámide por favor ¡Oh! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Madre mía ¡Qué bonito! Oye es una exposición Muy muy preciosa Vale La piedra de Egipto Piedra de gema Y también una esfinge No puede ser Es como la de Egipto De verdad ¡Qué bonito! De verdad Esto es precioso Vale Y exposición de geografía Esto también es gratis Vale Compremos el artefacto El artefacto de piedra musgosa Compramos las plantas Obsidiana Esto lo tenemos en Minecraft También Compramos el artefacto ¿De qué? De suciedad ¿Por qué se llama artefacto de suciedad? ¿Y por qué está expuesto en un museo? Vale Compramos también el camino No tenemos dinero Nos hemos quedado sin dinero Pero no pasa nada Porque podemos recoger un poquito por aquí Y bueno Fuera también deberíamos tener A ver Pedestales izquierdos Lo voy a comprar Ay No me llega el dinero Ahora sí Ahí está Vale Ahora podemos recoger esto Y ponemos los pedestales Vale Me parece Que vamos a hacer un pequeño descanso Voy a intentar atender a todos los clientes Porque creo que tenemos como 40 visitantes ahora mismo Y en cuanto tenga más dinero Continuamos con el resto de exposiciones Una hora después Madre mía La exposición de Egipto Está siendo todo un éxito Pero tenemos que pasar a la siguiente Así que vamos a seguir construyendo Y la verdad es que voy ganando dinero Pero constantemente Esto está muy pero que muy bien Compramos el camino de la alfombra Compramos también las luces Vamos a comprar por aquí el artefacto de rocas A ver cómo es Uy Bueno Son como unas rocas normales la verdad Pero deben tener bastante valor Artefacto de arbustos Uy Esto es bastante raro también Artefacto de arena Y compramos también Artefacto de piedra Y ojo cuidado que voy a comprar El de piedra de arena Y también el artefacto de árbol Me estoy quedando sin dinero de nuevo Pero no pasa nada Compramos unos bancos por aquí Y compramos también unas paredes De geografía Y he comprado también Las ventanas de golpe A ver Vamos a recoger un poquito más de dinero Y yo creo que lo que tendré que hacer Será un pequeño descanso Entre exposición y exposición Porque es que si no No puedo atender a todo el público La verdad Es muy difícil Hay muchísimos visitantes Vale Las cortinas de Egipto Uy que bonito Para tener aquí una entrada Y la señal de Egipto Ahí estamos Hemos aumentado Oficialmente nuestro ingreso Mira, mira cuánto dinero está Dando la exposición de Egipto Yo creo que está siendo todo un éxito Sinceramente Vale, vamos a continuar Con la cortina de geografía Vale Hay que comprar la otra cortina Esta vez solo ha sido la de la izquierda La señal por aquí Y compramos Uy Ah vale Ya está puesta la cortina por aquí también Vale El techo de geografía Compramos también Tragaluz Curvada A ver ¿Cómo es esto? Uy no, no, no No quiero más dinero Un momentito Un momentito Que creo que aquí vamos a tener Una especie de bóveda Creo que va a quedar Muy pero que muy precioso A ver un momentito Ahí estamos Y compramos también A ver, a ver Estas dos cositas de aquí El tragaluz Ahí está Muy bien Oh, que bonito Y compramos también Las luces Para que esté todo bien iluminado Pero aquí en el centro No vamos a tener nada Esto es un poco raro, ¿no? A lo mejor es el artefacto del desierto A lo mejor está ahí en el centro Vale, vale Vamos a reunir el dinero necesario Y ponemos el artefacto en el centro Que creo que va a ser Pues como esto de las pirámides Pero mucho más grandes Eh, me habría gustado Que en la exposición de Egipto Esto fuera más grande también La verdad Pero bueno Ahí está Recogemos más dinero Mirad cuánto dinero da esto, eh Da dinero pero constantemente Es una auténtica locura Sinceramente ¿Cuál será la siguiente exposición? No lo sé Pero lo vamos a descubrir en breves, eh Vale, costaba creo que 19.500 ¿Puede ser? A ver, a ver, a ver Recogemos esto por aquí Y creo que ya podemos comprar el artefacto del desierto Y tendríamos la exposición de geografía Perdón Completada al 100% Ahí está Compramos Ah, pues no No tenemos nada en el centro Artefacto de Badlands Badlands no sé lo que es tampoco Pero bueno Dadme un momento que voy a salir fuera del museo Porque ahí sí que se habrá acumulado bastante, bastante dinero La verdad Ahora pasamos por todas las exposiciones Y nos llevamos el dinerito Vamos a hacer el mejor museo de la historia Uy, espérate Que no he comprado el banner de Egipto Ahí está Ahora sí Uy, ahora tenemos banderitas Para avisar de que está esta exposición ahora mismo Vale, 10.000 por aquí Ahora recogemos la de la exposición de Egipto Tenemos otros 7.500 prácticamente Y nos quedarían unos 7.000, ¿no? Porque eran 25.000 A ver, a ver, a ver Costaba 20... No, 26.500 Pero lo tenemos más que de sobra Así que lo compramos Y, madre mía, qué bonito Vale, pues finalmente 15.000 Soporte de montañas Espérate Es que tengo muchísima curiosidad Por saber Qué es lo que vamos a generar aquí Sinceramente Vale, esto eran 15.000, ¿verdad? A ver, a ver, a ver Ahí estamos Perfecto Muy bien Recogemos dinerito A lo mejor Compramos un poco de dinero después con Robux Para acelerar un poco Porque es que Mirad todo lo que me queda por construir En este museo Es demasiado, demasiado grande Vale, compramos esto Y... A ver cómo son Quiero verlo, eh Quiero verlo Soporte de montañas Y... Ah, ahora hay que comprar las montañas aparte Creo que este museo Nos va a costar un poco caro, eh Ya sabéis que de vez en cuando Nos encontramos algún Tycoon Que cuesta muchísimo, muchísimo dinero Y algo me dice Que este va a ser uno de ellos, eh A ver cuánto ha generado La exposición de Egipto A ver, un momentito Tenemos por aquí 10.000 Pues mira Muy bien, vale Nos llega Muy bien A ver, lo bueno es que, claro Ahora tenemos Dos exposiciones casi hechas Pero cuando tengamos cuatro, por ejemplo Ganaremos un montonazo de dinero Seguramente Vale, son 32.000 Madre mía Madre mía Cuánto dinero, de verdad Este... No sé cuánto cuesta la entrada A este museo Pero espero que estemos cobrando No sé Eh... No sé cuánto tenemos que cobrar 40 dólares a lo mejor la entrada A ver, compramos también La alfombra principal Las luces del camino El techo Ojo, cuidado Ahí sí que va a haber una cúpula Casi segura, eh Casi seguro, vale Luces por aquí Y el cielo ¡Oh! Mira, mira, mira ¡Es una bóveda! ¡Qué bonito! Me encanta, eh Me encanta pero muchísimo, la verdad O sea, está quedando fabuloso Vale, cogemos los 7.000 por aquí Ahí estamos Y nos quedan Eh... Unos 8.000 por recoger aproximadamente Puede ser Para que podamos comprar eso A lo mejor hay que comprar alguna cosa más, eh Ahí estamos Perfecto ¿Dónde estás? Que quiero comprarte ya Uy, porque están bailando en un museo Vale, las montañas ¡Ahí estamos! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Ahora ganamos 384 dólares Por la exposición de geografía Vamos a por la siguiente Que no sé lo que es exactamente, la verdad Dos horas después He llegado a la conclusión De que si estamos esperando todo el rato el dinero Nos va a costar muchísimo tiempo Sinceramente Porque llevo aquí un rato esperando Y solo he acumulado 80.000 en total Así que, ya sabéis Siempre que sea posible Lo hacemos Sin tener que Comprar cosas con Robux Pero esta vez Nos vamos a gastar 2.000 Robux Para tener 3 millones Aquí lo tenemos Y nos lo gastamos A la de ya Ahí estamos Y automáticamente Uy, no me deja No me deja Oye, por favor 3 millones de dólares Ahora sí Podemos continuar con la exposición Del acuario Compramos también La entrada del acuario Ahí está Muy bonito, la verdad Y es que no me deja continuar por dentro Si o si Tenemos que hacer Primero el acuario Base de acuario Lo compramos por aquí Madre mía Es que este museo es gigante Es gigante Vale, compramos también los bancos Compramos también La entrada Con un árbol Compramos la carga Y esto Pero esto que son Dos exposiciones al mismo tiempo ¿No? Esto son dos exposiciones Por lo menos Vale, vamos a centrarnos primero En hacer esta Estatua de coral verde ¡Wow! Un millón Nos ha costado esto Pero esto que locura es Pero si este va a ser el museo Esto es un museo de lujo Oficialmente Vale, bancos de coral Para que se puedan sentar A ver lo bonito que son El jardín Muy bien Y también la entrada Del acuario como tal Madre mía Esto es muy caro Esto es muy caro Vale, unos banquitos por aquí Unas plantitas por aquí Y también Un tejadito para la entrada Madre mía Que caro Vale, compramos también Las lucecitas Y compramos también Las paredes de la entrada Y también Esto Uy, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Madre mía Ha pasado ahí Hemos tenido un pequeño Tironcito Vale, y compramos también Las entradas Ahí está Muy bien Y por aquí El piso Vale, perfecto Ya tenemos el piso Y podemos empezar a construir El acuario como tal Nos hemos dejado aquí algo Vale, son las banderitas Que tenemos aquí dentro Y aquí Ya vamos generando también 300 dólares Por segundo Si no me equivoco Aproximadamente Vale, vamos a comprar El camino Ahí estamos Compramos también El display walls Que son como Donde nos ponen La información y demás Y vamos a comprar también Las plantitas pequeñas Y las banderas del interior Muy bien Muy bonito Muy bonito Pero muy caro al mismo tiempo Las cosas como son Vale, las luces del acuario Muy bien Y compramos también Las paredes No, porque cuesta Medio millón Madre mía Y esto Bueno, bueno Mini acuario Medio millón el mini acuario Pero ¿y cuánto va a costar El grande entonces? Vale, compramos también Unos Unos arbolitos por aquí Lo siento Pero es que me estoy asustando De verdad, eh Vale, los bancos Del acuario Vale Ahí está Creo que aquí no nos queda Mucho por comprar Excepto el mini acuario Y a lo mejor El acuario grande En esa zona, eh No estoy muy seguro Vale, las paredes Cuestan 500.000 Pero ¿en qué tipo de museo Me ha metido Chemita a construir? La verdad Vale, a ver 16.000 Bueno, 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 bueno Espérate que tengo que volver ahora A la exposición egipcia Porque creo que vamos a tener que recoger Tanto de la exposición de Egipto Como la de geografía Bueno, de todo De todo, la verdad Es que esto es demasiado caro, eh Esto es demasiado, demasiado caro A ver ¿Cuánto dinero Ha generado esta exposición? Vale 87.000 No está nada mal, eh No está nada, nada mal Vale, nos acabamos de gastar 2.000 Robux Para 3 millones Y ya necesitamos dinero de nuevo O sea, imagínate Lo caro que es esto Vale, 45.000 por aquí Y el museo en general Con las entradas A ver cuánto hemos recaudado 21.000 Pues me parece a mí Que vamos a tener que esperar un poco Porque es que Esto de verdad Es lo más caro que he visto en mi vida 346 minutos más tarde Bueno, pues ahora sí que sí Problema solucionado He hablado con Chemita Y le he dicho que necesito Muchísimo Pero que muchísimo dinero Creo que se ha pasado un poco Tenemos 60 millones De dólares Pero os voy a enseñar Porque he hecho Una pequeña cosa Que no os he mostrado Ya tenemos aquí El acuario Y además También tenemos Las paredes De acuerdo Pero bueno No os preocupéis Porque ahora sí Tenemos un montonazo De dinero Para poner Las ventanas del acuario También podemos poner El techo del acuario Y ahora necesitaremos También unas luces Para que esto Pues no esté a oscuras También vamos a poner La claraboya Que es un poco como Es que no sé cómo se llama No es la bóveda Pero digamos que son Estos techos acristalados Vamos a poner también Un acuario rocoso Madre mía Este sí que Bueno ¿Y esto qué es? Es como una piedra gigante Que habrá en el fondo del mar A lo mejor Vale Pues ya hemos terminado Con esta zona de aquí Y ahora vamos a proseguir Con la siguiente Porque estamos En la zona del acuario Y después iremos también A la exposición romana Vamos a poner Un acuario de la pared Ahí está Perfectamente Y también podemos poner Alguna cosilla más ¿No? No se puede poner nada más Ah mira mira El acuario de coral Uy Este es súper bonito Bueno Fijaos con ese Ese pececillo Porque parece un pez pequeño Pero realmente Tiene como Yo que sé Tres veces mi cabeza Por lo menos Es así de grande Vale Vamos a comprar también El acuario volcánico Madre mía Que locura Vale Ahora ganamos 1950 Esto ya Es bastante Bastante dinerito Las cosas como son Y el acuario central Que cuesta nada más Ni nada menos Que 9 millones de dólares Oh Ha merecido la pena Bueno a ver 9 millones de dólares Yo creo que es excesivo Pero sí que es verdad Que es muy Pero que muy grande De acuerdo Pues creo Que ya hemos terminado De construir Todo lo que tenemos En esta zona Así que podemos ir A la siguiente Pero no sin antes Recoger el dinero Que ya hemos estado Generando Ahí está Nos llevamos el dinerito Del acuario Nos hemos llevado Como medio millón No aproximadamente Es que no me he fijado Muy bien Vamos a comprar Las luces del camino Perfecto También una entrada Bueno Aquí a lo mejor Hay una estatua Vale Vamos a comprar también Lo que vienen siendo Las vallas de seguridad Para subir por las escaleras Compramos también Unas plantitas Unas paredes Perfecto Y también La entrada Bueno La puerta más bien Y el suelo De la exposición romana Pero Voy a comprar también esto Madre mía Como mola Parecen Las antiguas Construcciones románicas Sin duda alguna Vale Vamos a comprar también Estos arbolitos laterales Y compramos El techo Madre mía Bueno Es que no sé si parece romano O griego Sinceramente Vale Vamos a comprar también Las paredes Compramos las ventanas Compramos el techo Compramos también Las luces El tragaluz A ver Uy Que bonito Este es más bonito Que el del acuario Compramos también Las lucecitas extra Y un pico romano Madre mía Esto es un pico romano Verdaderamente Dorado Dorado Ah vale Para hacerlo dorado De aumentar el valor Vale Es que estaba leyendo A ver si ponía algún nombre Pero no Solo pone pico romano Vale Compramos también Lo que viene siendo La alfombra Compramos el pilar romano Uy Que bonito Y compramos también Las luces centrales Los banquitos Para que la gente se siente Y también Una olla romana Uy Esto Estas antigüedades Si que me crean Mucha mucha curiosidad Porque realmente son Muy pero que muy antiguas Vale Compramos también Esto por aquí Que son armas Bueno Tanto una lanza Como un escudo romano Y luego por otro lado También podemos comprar El templo romano No me parece a mi que no Eso ya cuesta bastante Así que vamos a recoger Un poquito de dinero Y a ver si nos llega Vale Es que claro Este se está generando Justamente ahora Pero no debería haber problema Porque en el resto de exposiciones Seguramente se haya generado Bastante dinero A ver Tenemos eso Pero claro Luego tenemos que continuar Con lo que vendría siendo El museo principal Uy Y por aquí ya puedo comprar otra cosa Que es esto A ver Un Ah vale Las banderas Claro Efectivamente Ahí estamos Bueno Ahora no nos ponen Cuanto dinero Estamos ingresando Pero deberíamos ganar Bastante Bastante Luego proseguiremos Tycoon Es el más grande Con diferencia Al que he jugado En toda mi vida 20 minutos después Esperaos un momento Porque mientras hablaba Con Chemita Me ha dicho Que hay algunas cosas Que puedo ir comprando Mientras se genera el dinero Porque mirad Aquí tenemos cosas Bastante bastante baratas Bueno a ver No es que 10 mil dólares Sean muy baratos Pero ya me entendéis Mucho menos que Varios millones Vale Compramos también El jardín Y ojo cuidado Que aquí no se lo que tenemos A ver Exposición de coches Como que exposición de coches Tenemos también coches En este museo Pero bueno Pero madre mía Pero cuánto cuestan las cosas Madre mía Vale Vamos a comprar las plantas Las decoraciones Y después los coches Más adelante A ver Unos banquitos Unas líneas de aparcamiento Compramos también Los conos Compramos una alfombra Incluso Madre mía Compramos también Unas lucecitas Y esto nos cuesta 400 mil Debería comprarlo Todo lo que cuesta Robux Ya sabéis Intentamos evitarlo Venga Pues lo voy A comprar Compramos un RT No se que coche es A ver Es como un No lo se Que coche sería este Es como un Nissan GTR Me parece verdad Tenemos también un Rustang Este seguramente sea Como un Mustang No Y efectivamente Es un Mustang Y un velocista Que no se cual es Uuu Este es un Porsche Esto creo que es un Porsche No Diría que si La verdad Vale Pues esta Bastante bastante chulo Pero tenemos también Un R8 Que será un Audi R8 Lo compramos Ya que estamos aquí Venga Lo voy a comprar Compramos también Un Audi R8 Y también una limusina De 4 millones Pero Que les pasa Como que generar coche Ah que puedo generar coche O lo que podemos ir con los coches Que acabamos de comprar Bueno bueno Entonces ya no me parece tan mala idea Sinceramente Compramos también las ventanas Compramos la cúpula del garaje La claraboya del garaje Las luces del garaje Y atención Porque tenemos incluso coches En este museo Yo creo Que es el museo Más de lujo Que he visto en toda mi vida Os lo digo totalmente En serio A ver que más cositas Podemos comprar por aquí Porque no se si ahí Irá otra Exposición Efectivamente Madre mía Pero cuantas exposiciones Tenemos En este museo Madre mía Vale a ver Y aquí que más tendríamos Exposición De Exposición de cohetes Pero me estas tomando el pelo En serio tenemos incluso cohetes De ver La cosa es que creo que Había visto ya eso Pero es que No me deja de llamar la atención Vale pues yo creo Que para finalizar lo que viene siendo La parte de la exposición de coches Deberíamos intentar comprar la limusina Pero claro Ahora si Tendremos que acumular bastante Bastante más dinero Unos momentos después Madre mía Cuanto cuesta conseguir el dinero Para este museo Pero la buena noticia Es que ya tenemos Los 4 millones Que nos cuesta La limusina Aunque no se si ahí Ah no eso costaba Robux ¿No? Habrá algún coche ahí Expuesto Super exótico Vale pues tenemos Incluso la limusina Pero Ahora me gustaría comenzar un poquito La parte medieval Sinceramente A ver seamos realistas Yo creo Que hoy No vamos a poder terminar este museo Pero Ya sabéis que yo siempre Cumplo mis promesas Así que si veo que este vídeo Tiene muchísimos Pero que muchísimos me gusta Terminaremos el museo Si estás viendo esta parte Del vídeo Comenta El museo Más largo De la historia ¿Vale? Tienes que comentar eso En los comentarios Así que Nos llevamos El dinerito Que está generando ahora mismo La exposición de coches Y vamos a comprar La parte medieval Compramos esto también Compramos el jardín Uy el jardín Siempre tiene que tener un jardincito Para que llame más la atención ¿Vale? Lo que viene siendo La entrada Compramos también La puerta Compramos Las luces exteriores Compramos también El suelo Donde estará la exposición Como tal Y compramos también Las ventanas Unas plantitas Y unos banquitos Para que se pueda sentar La gente Y espere su turno ¿De acuerdo? A ver si dentro Madre mía Un arco de 2 millones Es que ya me asustan Más entrar Sinceramente Vale Vamos a ver Uy Tenemos aquí algo gratis Ah Vale Porque son bancos Oye Pues muchas gracias Por lo menos No nos han cobrado por ello Sinceramente Algo es algo En esta exposición Seguramente tengamos cosas Bastante Pero que Bastante interesantes Pero ya os digo No quiero estar aquí Todo el día Obviamente Porque esto Como estaréis viendo Es una auténtica locura Pero no os preocupéis Porque estoy preparando Una pequeña sorpresa Que seguramente No os esperéis Solo os voy a decir una cosa Tiene que ver con Roblox Y tiene que ver Con muchos Tycoons Que hemos hecho Pero a lo mejor No hemos terminado A ver si alguien Averigua A que me refiero En los comentarios Voy a recoger Un poquito de dinerito Y creo que voy a comprar Lo último que me deje Sinceramente Porque es que El dinero Aunque estemos ganando Muchísimo Las cosas cuestan Muchísimo más aún Así que nos llevamos 34.000 dólares Por aquí Creo que la exposición De geografía De esta zona Es la que más Está generando Es que esto Cuando esté completo Tiene que ser Impresionante La verdad Tiene que ser Muy pero que muy increíble De hecho Si terminamos El Tycoon Porque eso significará Que habéis dejado Muchos me gusta Prometo que compraremos También el dinosaurio T-Rex ¿Vale? Porque me hace ilusión Aunque cueste Robux Pues bueno Eso creo que quedaría Bastante bastante bonito Sinceramente Así que vamos a volver A la zona medieval A la zona de la exposición Y terminamos de comprar Lo último Es que he estado hablando Con Chemita Y me ha dicho Que aunque me dé Un montón de dinero Ahora Esto no lo acabamos Ni en una hora O sea Imaginaos Lo que duraría Lo que duraría el vídeo Es que habría gente Que pensaría Que ha sido un directo O algo Porque claro Es que esto es tan Pero que tan largo Que bueno Es que te puedes volver loco Vale Vamos a comprar A ver a ver 350.000 No Eso es demasiado Vale Pues compraremos La alfombra Por ejemplo Y un poquito más Nos deja comprar La verdad Tenemos 100.000 dólares Hay algo que cueste 100.000 dólares No 250 150 175 Pues sinceramente Mira Yo me voy a quedar aquí ¿De acuerdo? Me voy a quedar aquí Descansando Porque encima están viniendo Un montón de clientes Y al menos Decidme si os está gustando Como nos está quedando Nuestro museo de lujo